Día 92. El Israel secreto. Estábamos observando a un pastor que llevaba a su rebaño por un largo cañón cuando notamos que había un segundo rebaño y un pastor que descendían por las colinas cercanas para unirse a ellos. Los dos rebaños entonces se fundieron en uno solo. Dos pueblos de Dios, dijo el Maestro, han compartido ese mundo durante los últimos dos mil años. Los hijos de Israel, el pueblo judío, y los seguidores del Mesías, los cristianos, la iglesia. Durante la mayor parte de este tiempo han estado en enemistad el uno con el otro, cada uno viendo al otro como una presencia ajena. Pero los dos están unidos en un misterio. El Mesías es el pastor de Israel, pero también es el pastor de aquellos que le siguen de entre todas las naciones, la iglesia. Por lo tanto, él les dijo a sus discípulos judíos, Tengo otras ovejas que no son de este rebaño. Entonces la iglesia e Israel son dos rebaños, pero con el mismo pastor, el Mesías. Pero el misterio es incluso más profundo, dijo el Maestro. En el libro de Efesios está escrito que aquel que sigue al Mesías, el cristiano verdadero, se ha convertido en un conciudadano de la comunidad de Israel. Así, los dos están unidos. La iglesia es, en realidad, una entidad judía. No sustituye a Israel, sino que la complementa. La iglesia es, en espíritu, judía. Es la Israel del espíritu. Lo que el pueblo judío es en carne y sangre y en el ámbito de lo físico. La iglesia lo es, en el ámbito del espíritu. A uno de los pueblos le pertenece una tierra prometida de la tierra. Al otro le pertenece una tierra prometida del cielo. A uno le pertenece una Jerusalén de montañas y piedras. Al otro, la Jerusalén celestial. Uno es un pueblo físicamente reunido de entre todas las naciones. El otro un pueblo reunido espiritualmente. Uno nace de la promesa mediante carne y sangre. El otro nace del espíritu. Uno compone la familia del Mesías de carne y sangre. El otro, su familia mediante el espíritu. Uno recoge una cosecha de frutos y grano, y el otro recoge una cosecha de vida eterna. Y como el espíritu está unido al cuerpo, así los dos están por naturaleza, unidos intrínsecamente. Pero los dos han sido separados, dije yo. Sí, dijo el maestro, para detrimento de ambos. Pero la consumación de uno no vendrá sin el otro, ni el cumplimiento de uno sin el otro. Porque cuando el espíritu y el cuerpo se separan, es la muerte. Pero cuando el espíritu y el cuerpo son unidos otra vez, ¿qué hay? Vida, dije yo. Es vida de la muerte. La misión. Hoy busca encontrar las riquezas de las raíces judías de su fe y su identidad secreta como un hebreo espiritual, un israelita de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 3. Juan capítulo 10, versículo 16. Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 22. El Israel del Espíritu.